Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me hiciste Tu libro y tu amarte ya recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy mi traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy mi traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo tu amarte ya recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy mi traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy mi traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy mi traicionera aunque yo me muera Hoy mi traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma 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 Oye, prisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, prisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, prisionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma.